a Mónica García, a Germán Marini, para charlar un poquito de cómo viene la campaña. Gracias, Mónica, por venir. Buen día. Gracias, Germán. Gracias, Guillermo. Buen día. Y buen día también a tu audiencia. Bueno, habíamos tenido un encuentro con vos, Germán, hace un mes, tal vez, al inicio de esta campaña. Contame cómo viene, porque uno siempre arranca algo con una idea en la cabeza, ¿no? Bueno, tengo que hacer esto, tal cosa, pero bueno, después los hechos te van llevando, tal vez, por otros caminos. ¿Cómo viene esta campaña del Frente de Todos, que tendrá su interna también en septiembre? Sí, un poco, Guillermo, en relación a la introducción que vos hacías, creo que cada nueva elección, cada acto de escrutinio que tenemos, es una nueva oportunidad de la sociedad para definir cuál es el destino que queremos, ¿no? El destino que queremos embragado, cuáles son los debates que queremos que nos interpelemos como sociedad. Y nosotros desde ese lugar venimos trabajando, no solo en la campaña, sino lo habíamos hecho anteriormente a la campaña, y la impronta que tenemos de trabajo en relación al equipo que hemos conformado con la lista 2 del Frente de Todos, tiene como objetivo que este 12 de septiembre, más allá de esta situación menor que para nosotros es la interna, lograr que la sociedad de embragado convalide con su voto al Frente de Todos en una gestión provincial y nacional que le ha cambiado en este año y medio, ya vamos a ir por dos años de gestión, y a pesar de la pandemia, esas situaciones que estaban faltando de embragado, como eran las gestiones a nivel provincial y nacional, poniendo en agenda obras y situaciones de necesidad para los bragadenses que hoy vemos realizadas, ¿no? Mónica, quería preguntarte qué rol te parece que es importante que cumplan, o tienen pensado cumplir en el Consejo Deliberante, si es que por supuesto les toca ingresar a ocupar una banca. Bueno, entendemos que, tal como te lo decía Germán, venimos trabajando sobre las situaciones de problema que nos plantean los vecinos y vecinas, por lo tanto, el rol a cumplir me parece que es continuar con lo que se viene haciendo, continuar con lo que los concejales que hoy nos están representando vienen haciendo en este tiempo, por supuesto en el marco de lo que es el gobierno provincial y nacional, sumarnos a eso y la idea, bueno, tener más voz dentro del Consejo Deliberante para poder convalidar lo que hoy es mayoría, ¿no? No sé si convalidar, perdón. Para convalidar nuestra propuesta, sería. Bien. Que hoy no es mayoritaria, perdón. Claro. Hace algunas semanas, diferentes organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la cuestión ambiental, como la Liga Verde, como, bueno, diferentes no las voy a recordar ahora, creo que estaba el observatorio Yolanda Ortiz, creo que también, hicieron pública una especie de llamamiento, pongámosle, para que los diferentes candidatos, las diferentes listas, hablen de la cuestión ambiental, digamos, o refieran, no sé si tengan propuestas concretas, pero al menos incluyan en su agenda esta cuestión ambiental. ¿Desde dónde observan, desde dónde miran esas cuestiones, que, por supuesto, en la ciudad, como en todo el país, y a nivel global, son cuestiones que están en la agenda de la sociedad civil? O sea, en la comunidad está el tema ambiental. Siempre están mirando qué se hace, qué no se hace, como hace mucho, no ocurría, ¿no? Hace mucho tiempo atrás esas cosas no pasaban, pero ahora sí, la cuestión ambiental está en la agenda. ¿Qué podemos, digamos, visualizar respecto a, hacia dónde, cómo miran esta cuestión desde la lista 2? Mirá, Guillermo, primero, permitime recordarte que nosotros fuimos los que planteamos que tenía que ser una campaña amigable con el medio ambiente, y le propusimos al resto de las listas que así lo tomaran en consideración. Así lo hicimos, nos reunimos todos, la verdad que no fue una convocatoria de nuestra lista, sino una propuesta, nos logramos reunir la mayoría de las listas en el Consejo Deliberante, y terminamos de definir esa situación, por lo tanto, nosotros fuimos los que planteamos la situación ambiental en esta campaña electoral. Por otro lado, desde mi trabajo en el Consejo Deliberante, yo presenté, ahora un mes y medio atrás, o dos meses, para ser más claro, el proyecto de agroecología para el cordón periurbano de Bragado, principalmente, pero también para empezar a hablar de la agroecología como una situación extensiva, para que nos den una mejor calidad de vida, porque hablar de medio ambiente, lo que tenemos que trasladarle a la sociedad, es que le mejora la calidad de vida a los vecinos y a las vecinas, o sea, no es solamente lo que anteriormente se planteaba como el medio ambiente, era como una cuestión de naturaleza y nada más, y nosotros nos quedamos afuera como sociedad. Creo que integrar ese tipo de situaciones es lo que nos hace mejores cada día, a todos nosotros como habitantes, pero también para dejar, para nuestra prosperidad, para el futuro de Bragado, una sociedad más justa, generar esto que yo planteé en el Consejo Deliberante, que está en debate, que esperemos que el resto de los concejales lo tomen bien como consideración y lo podamos aprobar, busca la soberanía alimentaria dentro del partido de Bragado en cuestiones que son básicas, mejorar la calidad en el alimento que consumimos todos los días, nos mejora la calidad de vida a todos, o sea que desde nuestra lista, desde el principio nosotros lo planteamos, estamos consultanciados con ese tema y creemos que son las cuestiones que tenemos que debatir realmente en el Consejo Deliberante, pero también como sociedad, nosotros nos proponemos como concejales, pero también cada uno de nosotros o cada una de las listas somos referentes políticos de Bragado y tenemos que responder también en esa situación. Nosotros somos la lista 2 del Frente de Todos, pero el Frente de Todos a nivel provincial y a nivel nacional representamos una gestión, y ahí es donde nosotros nos podemos parar y decir hemos generado para Bragado gestiones en este año y medio que le han cambiado realmente la vida a un montón de bragadenses. Y la expectativa es que vamos por un camino que en 4 años tuvo un impas, o sea no hemos visto obras de magnitud en Bragado, no hemos visto gestiones ante la provincia y la nación en los 4 años anteriores, y en este año y medio hemos logrado, bueno, por supuesto lo que se está haciendo ahora, la parte del bachillero de la Ruta 46, el conector cloacal, la inversión que se está haciendo en luminarias con el Fondo de Municipios a nivel nacional, todas gestiones que ha avanzado Darío Dureti y que en algunas también he participado yo, como fue el año pasado en plena pandemia, donde la provincia de Buenos Aires, más allá de los insumos, más allá de los respiradores, más allá de la presencia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, logramos gestionar un fondo que fue alrededor de 10 millones de pesos para terminar lo que era la neonatología. La situación de estar presente como concejales nosotros entre los temas diarios y cotidianos de los bragadenses es lo que hace cambiar realmente la visión de una lista u otra, ¿no? Y me parece que nosotros planteamos no solo el tema medioambiental, sino la presencia activa en los problemas que tiene la sociedad. Estamos recorriendo la recta final de esta campaña y hay un contexto del cual hablábamos hace un rato fuera del aire, este contexto de la antipolítica, de la gente tener como mucha reticencia a pensar, a ver, a mirar quiénes, por ejemplo, integran las listas o qué proponen y demás. Hay como ese rechazo per se de antemano de parte del común, del ciudadano común, por supuesto que no es en todos los casos. Quería preguntarles cómo se hace para tratar de ir con un discurso de la política vale la pena, vale la pena creer, vale la pena involucrarse. En este marco, ¿no? De absoluto rechazo, no de absoluto rechazo, pero sí de cierta tendencia a la política es lo malo, lo que no sirve, lo que no sirve. Sí, eso se demuestra con los hechos y con el trabajo cotidiano, Guillermo. Yo puedo hablar de mí, a mí no me gusta hablar de lo que no hicieron o no hacen los demás cuando tienen un cargo, pero desde que yo ocupo una banca en el Consejo Deliberante, he llevado alrededor de 40 iniciativas en 3 años y esas iniciativas son situaciones de los vecinos y vecinas de Bragado. Por lo tanto, sí sirve la política, es la herramienta que transforma realmente la realidad de cada uno de los vecinos y vecinas de Bragado. Y tenemos ejemplos, ¿no? De quienes han planteado de venir de un lugar que no es la política, de un lugar donde viniendo desde, o sea, o a interpelar la política desde una ciudad, como que no es bueno quien está en política. Quienes nos ocupamos y trabajamos todos los días y lo hacemos de manera responsable, sin duda le cambian la vida a los vecinos y vecinas de Bragado. Y tenemos ejemplos a nivel nacional y provincial, cuando han venido con ese discurso, han tomado el Estado desde un CEO, desde el gerenciamiento desde la política, y nos han dejado un país endeudado, nos han, todos los índices que podíamos hablar no solo de la economía, sino de la pobreza, sino cuando nos poníamos a hablar del trabajo. Nosotros tenemos una deuda como sociedad y vayamos, si querés, a Bragado, donde tenemos realmente una falta de trabajo joven que dignifica a las familias, que intentan realmente quedarse en Bragado y tomar Bragado como una ciudad de crecimiento y de desarrollo, y son las cuestiones que tenemos que interpelar de verdad. Pero cuando digo de verdad, lo digo en función también a los debates que pasan dentro del Consejo Deliberante. En 3 años y medio, recién Mónica planteaba que queremos un debate con mayor altura o de otra forma, y es porque al tener la minoría que nosotros tenemos, muchos de los debates que nosotros llevamos no terminan a buen puerto. Y también hemos visto que la mayoría, que es del oficialismo local, se ha ocupado durante 3 años y medio, en vez de lavar los trapitos en casa, de lavarlos adentro del Consejo Deliberante. Un lugar que se tendría que dignificar con discusiones y debates que son de los vecinos, con iniciativas, con propuestas que van en ese sentido y no en cuestiones partidarias. Eso es una institución, hay que respetar la institucionalidad de cada uno de esos actos y me parece que ahí es donde nosotros dignificamos la política y le damos realmente el sentido que tiene que tener, que es la mayor cantidad de soluciones posibles para los vecinos y vecinas. Bien, bueno, está claro. Te agregaría a eso que a través de la escucha, ¿no? A través de la escucha y de la palabra. Por eso acuerdo con Germán, esto que te decía, que quienes venimos de la política desde tiempo, es como que tenemos este ejercicio de ponernos a conversar, no importa que sea una antipolítica, pero también lo invitamos a que nos escuche, a tomar un café y poder discutir o debatir. Porque, digo, independientemente de que resulten o pensemos que es una antipolítica, también tienen mucho para decir. Seguramente. Y creo que hay que escucharlos. Y desde esa escucha, bueno, tratar de ser propositivos y constructivos, ¿no? Y llevar su voz también. Bien. Mónica, Germán, gracias por venir a compartir un rato de la mañana en la radio. Y bueno, nada, las puertas están abiertas para seguir conversando. Seguramente lo haremos en la próxima semana, que es la última, la anteúltima de esta campaña. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Guillermo. Gracias a tu audiencia.